¡Hola, hola! Yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El día de hoy estoy muy, muy contento porque se reveló la siguiente serie de minifiguras y lo pueden ver con sus propios ojos. ¿Tendremos minifiguras de los Looney Tunes? ¡Sí! Ahora que lo pienso, fueron uno de los primeros episodios que tuvimos en el podcast cuando tuvimos este rumor. Bueno, el día de hoy un miembro de Brickset, Shima55, pudo comprar en California una caja completa. Entonces esta imagen es prácticamente oficial porque la persona pagó por esto. E incluso antes de hablar de las hermosas minifiguras, quiero llamar la atención en el ticket de compra. Al parecer este usuario pagó $5.99 dólares americanos por cada figura. Estoy muy preocupado que en menos de un año hayan pasado de $5 dólares a $6 dólares por figura. No sé si es porque esta fue una tienda en especial y que los vendían un poco más caros. Quién sabe qué habrá pasado, pero esperemos que las figuras no sigan subiendo de precio. No lo sé si valdrían la pena $6 dólares, pero tomemos un vistazo más de cerca. Como todas las nuevas series de minifiguras, vamos a tener 12 especiales. Y si empezamos del lado izquierdo, tenemos al Demonio de Tasmania. Todas estas nuevas minifiguras van a tener por lo menos una nueva pieza. Y creo que valen mucho la pena porque de esta forma se traduce muy bien la caricatura a Lego. Este personaje tiene unas piernas medianas, como accesorio tiene un pie y un pedazo de pollo. Para simular el efecto de tornado, le dieron la pieza de Frozono con alguna impresión. Detrás de él tenemos a Speedy González. Probablemente mi minifigura favorita de esta serie. Está muy bonito y como accesorio tiene tres quesos. Wow, ya era hora de tener esa pieza impresa de esta forma. Y sin duda estoy muy orgulloso del resultado final. El siguiente en la lista es Silvestre y tiene un bat. El diseño de la cabeza les quedó genial. Las impresiones son bastante sencillas, pero funciona, me agrada demasiado. Allá atrás podemos ver a Piolín con un martillo exageradamente grande. Muy buena referencia, creo que funcionan bien también. Al frente tenemos a Lola Bunny vestida de basquetbolista, porque si no lo sabían vamos a tener una nueva película de Space Jam. Se supone que va a salir en verano, esperemos que sí, pero este look está adaptado de esta película. Viene con una pieza de pelota, no sé si funciona muy bien. Pero vaya, la minifigura parece ser de las más detalladas. Y al lado tenemos al mismísimo Bugs Bunny. Me encanta, creo que este es... No, este tiene que ser mi favorito. ¡Qué icónico personaje! Looney Tunes fue parte de mi infancia y al fin veo esto. ¡Ay, el pato Lucas también creo que serían mis favoritos! Les digo, son muy sencillos los personajes, pero tienen ese carisma muy bien traducido al ego. Al parecer viene con un letrero que dice temporada de conejos. Muy bonita referencia, a un lado tenemos al coyote. Y no podía faltar obviamente el corre caminos. Creo que este es un dúo que funciona por sí solo. Aunque sí, el corre caminos está un poco más grueso porque bueno, tuvieron que adaptarlo a una minifigura. No sé si fue la buena decisión, pero por lo menos la cabeza me agrada demasiado. Utilizan ese torso con plumas. Y si nos lanzamos al fondo, encontramos a Marvin el marciano. También perfectamente traducido al ego. En realidad tiene una cabeza de minifigura con unos ojos impresos. Y un nuevo casco, esa pistola ya la habíamos visto. El torso es completamente rojo, pero al parecer tiene como una faldita para simular ese disco que siempre tiene el personaje. A un lado también tenemos un personaje que es inolvidable. Porky de El Show de Porky. ¡Ay, qué buenos recuerdos! Y con un letrero además que dice That's all, folks. ¡Ah, qué cool! Me encanta. Y la única minifigura que queda y que pienso que está de relleno sería Petunia Porky. Me imagino que va a ser la novia de Porky. Está buena la minifigura en sí, no es una mala minifigura. Pero quizás hizo falta el cazador o también Sam. Incluso hasta la abuelita, ¿saben? Sí tenemos muchos principales, entonces sí estoy muy satisfecho de esta serie. Si ya les empieza a ver en tiendas, me imagino que se tiene planeado lanzarse para mayo. Yo los mantendré informados de eso y del precio porque nos preocupa. Y ahora escriben en los comentarios cuál fue su minifigura favorita, si esperan esta serie con ansias. Y si les gustaría ver un video abriendo estos sobres de minifiguras. ¡Ay, no puedo creerlo! Yo me voy a despedir porque si no este video se va a ser muy largo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Meep, meep. ¡Gracias!